¡Deténgala, deténgala! ¡Deténgala, deténgala! ¡Es una de las prófugas de la cárcel! Buenas tardes. Buenas tardes. Trajo aquí en la iglesia, gracias. Prófugas del penal de Santiago. ¡Deténgala, deténgala! ¡Deténgala, deténgala! ¡Es una de las prófugas de la cárcel! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Agárrenla, que no se escape! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Voy a llamar a la policía! ¿Gabriela? Hola. Hola, quisiera hablar contigo. ¿Podemos vernos? Sí, claro. Estoy trabajando y no puedo salir, pero si quieres nos vemos en mi casa en la noche. Está bien. Hasta la noche. Perdón. Recibimos una llamada de una mujer que vio a Lorena Martínez en un camión. ¿Qué? Desafortunadamente, Lorena se bajó del camión y escapó. Una patrulla trajo a los testigos. Mi papá ya los está interrogando. Esperemos que proporcionen información que nos sea útil. Sí. ¿Qué pasó? ¿Obtuvieron alguna información que nos pueda llevar a Lorena? Desafortunadamente, no. La mujer que la reconoció gritó para que la detuvieran y justo en ese momento el camión se detuvo y logró escapar. Dos tipos la siguieron, pero la perdieron de vista. Lo único que sabemos es cómo iba vestida. ¿Qué ruta recorre el camión donde iba? La 59, que va de Tasqueña a Ciudad Universitaria. Lorena bajó en División del Norte. Sí, es una ruta muy larga. ¿Algún testigo la vio subir? Digo, eso nos podría dar una idea de la zona donde se esconde. No. La mujer que la reconoció subió después de ella y los hombres que la siguieron no tienen idea de dónde subió. Si reaccionaron fue gracias al grito que vio la mujer. Buenas noches. Se ve usted muy guapa, ¿eh? Ay, muchas gracias. Solo me di una manita de gato. ¿A dónde vamos a ir? Quisiera llevarla a un lugar que a mí me agrada mucho y espero que a usted también le guste. ¿Adelante? Me gusta la sorpresa. ¡Vamos! Desde que regresaste de ver a Alejandro, ¿tienes una cara? Pareces espantada. ¿Qué te pasó? No sabes todo lo que me pasó. Ay, no. ¿Te encontraste con el fiscal? No, no, no. Primero estando en casa de Alejandro, que se aparece Arturo Márquez. ¿Qué? Ay, Dios mío. No sabes el sustote que me llevé. Me tuve que esconder en el cuarto de Alejandro y desde ahí escuché todo. ¿Y qué quería? Quería obligar a Alejandro a firmar un documento en donde se retractaba de sus declaraciones. Y que además le pidieron una disculpa pública por haber manchado su nombre. Ay, qué asco de tipo. Me imagino que Alejandro no aceptó firmar. No, claro que no. ¿Quién se cree? Pero no solo eso. Alejandro le reviró que si lo demandaban por difamación, él los iba a contrademandar por crear pruebas falsas para inculparme. Me encanta tu abogado. Porque él no se achica por nada. Pero la amenazó muy duro cuando se fue. ¿Quién sabe qué puede hacer contra él? Ya sabemos cómo es. Bueno, ¿qué más te pasó? Dijiste que eso fue lo primero, ¿no? Sí, lo que sigue está de terror. Cuando venía de regreso en el camión, una mujer me reconoció. No, Lore, justo lo que me temía. Sí, gracias a Dios me di cuenta. Me pude bajar de volada y me eché a correr. Pero dos pasajeros me empezaron a perseguir gritando quién era yo y que me detuviera. Fue horrible. Y bueno, ya no me vieron. Pero el corazón se me salió por la boca. Fue mucho miedo. Y cómo no. Lore, escúchame, por favor. ¿Ya te diste cuenta que estás en boca de todos? Por favor, no vuelvas a salir a ningún lado, te lo ruego. ¿Qué le parece el lugar? Me gusta, tiene muy buen ambiente. ¿Le gusta bailar? Hace mucho que no lo hago. Creo que ya hasta se me olvidó cómo se baila. No creo. Bienvenidos. ¿Le gusta pedir algo de tomar? Un agua siel mineralizada, por favor. Que sean dos, por favor. Gracias, Juan. A ver, la botana que dan en este lugar es buenísima. ¿Lo vi en televisión? Cuando el fiscal Domínguez dio su declaración. Ya. ¿Ahora está con él? Sí, sí. Afortunadamente, Arteaga ya dejó el caso. De inmediato se notó el cambio. Ha sido un éxito la estrategia que implementó el fiscal Domínguez. ¿Ya se han entregado algunas, Profu? Sí. En total, van diez. Y es el primer día. Estamos muy contentos. ¿Y hasta cuándo tienen de plazo para entregarse? El fiscal no mencionó una fecha determinada, pero tengo entendido que será algunos meses. Nuestra meta es que terminen entregándose todas. ¿Y si se entregan después de que el plazo se haya cumplido? Perderían la oportunidad de que no se les aumente el tiempo de la condena por haberse fugado. Quisiera hacerle una pregunta. Sí, dígame. Supongo que entre las prófugas tenga alguna amiga. Comandante, me da mucha pena, pero es mejor que no hablemos de eso. No quiero recordar nada que tenga que ver con la cárcel. No se preocupe. Discúlpeme, discúlpeme. No voy a volver a tocar el tema con usted. ¿Qué le parece si bailamos? Ay, no. Ya le dije que no sabría cómo hacerlo. Yo tampoco soy muy bueno. Pero el chiste es sentir la música. Vamos, no tenemos que ser profesionales. Vamos, arriba. ¡Viva! ¿Quieres venir conmigo al cine? Yo te invito. ¿Al cine? Sí, sí. El viernes se estrena León Dorado. Es mi superhéroe favorito. Tengo dinero ahorrado para las entradas y las palomitas. ¿No te parece que deberías preguntarme a mí primero si le doy permiso de salir contigo? ¿Por qué? Yulisa ya es mayor de edad. Ya está grande para hacer sus propias decisiones. ¡Eso, Matías! ¡Muy bien! ¡No te dejes! A ver, muchachito, ¿tú cuántos años tienes? 15, pero parezco como de 18. Entonces, porfa, di que sí, por favor. Con el derecho que me da mi mayoría de edad, acepto la invitación. ¡Por favor! ¡Ya sí! ¿Qué haces aquí? Ya vamos a abrir, vete a tu cuarto. Erick, me dijo un pajarito que tú eres el pepegrillo de Alejandro. ¿De qué me hablas? No te hagas. Ya sé que fuiste tú el que lo convenció de que me siguiera ayudando. Ah, eso, sí, sí, sí. No fue nada. Para mí, sí. Muchas gracias. De verdad, voy a estar toda la vida agradecida contigo. No tienes nada que agradecer. Pero sí te digo, Martillo, no la vuelvas a regar, ¿eh? Y cuando seas famosa, no te olvides de mí. Es que seguro van a querer hacer una película de tu vida. ¿Cómo, Cris? Sí, ¿cómo no?